Lo mismo me pasa con la familia Rivera. Conozco a los papás, a los hijos y muy especialmente a Jenny, Jenny Rivera, quien una vez más demostró su generosidad al participar en este álbum. En este viaje descubrí que a Jenny le encanta disfrutar de la vida campesca. ¿Recorres el campo? Sí, en ese momento estoy aprendiendo a montar. ¿Así quieres montar? Sí, quiero montar, así es. Lo nuevo. O sea, ser como una amazona ahí. Claro que sí, la reina del jaripeo. ¿Ah, tú quieres ser la reina del jaripeo? Así es. Bueno, ¿siempre estás buscando algo nuevo? Siempre. Creo que todos los artistas, don Francisco, tenemos que buscar algo nuevo que ofrecerle al público. Bueno, te agradezco que estés participando de este proyecto, que tú sabes tiene que ver con nuestra gente. Sí, claro que sí. Con los paisanos, con los que vienen y cruzan. Con todo gusto. Todo lo que sea para mi gente, estoy para acompañarlos, para ayudarlos. Así que tu música, igual que la música de otros, ¿va a servir con el que tienes ahora este DVD y este CD con las canciones? Claro que sí. Va a servir para ayudar a la Casa de los Inmigrantes. Eso es muy importante para mí porque siempre he dicho que he llegado a ser lo que soy, mi familia ha llegado a ser lo que es, por el apoyo de nuestra gente, de nuestro público. Y si mis padres no hubiesen sido inmigrantes en este país, entonces yo no sería quien soy ahora. Entonces, con todo gusto vamos a ayudar a la Casa de los Inmigrantes. ¿Cantemos entonces la canción junto? Claro que sí. Nada gano con negarlo, que mi corazón es tuyo, aunque te duermas con otra y yo me guarde el orgullo, aunque por ti llore a diario y me lleve la tristeza. ¡Cantemos entonces la canción junto a la Casa de los Inmigrantes. Bendito sea el tequila, que nubla mi mente y a mí me consuela. Ay, 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 cómo duele cuando llega la mañana y se va mi borrachera. Nada gano con negarlo. Que en otros brazos no me hallo, que no sea el de los tuyos, que no sea el de los tuyos, que no sea el de los tuyos. Aunque me corte las venas y se derramen mi vida, seguro estará tu nombre. Ay, 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 ay Ay, 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 cómo duele cuando llega la mañana y se va mi borrachera. Ay, 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 cómo duele querer yo solita y que tú no me quieras. Bendito sea el tiquilar que nunca mi mente y a mí me consuela. Ay, 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 cómo duele cuando llega la mañana y se va mi borrachera. Y para que continuemos disfrutando del ambiente de campo...